Segunda hora de la mañana en ESN Radio, en un día en el que ni llueve ni nieva. Solamente hay niebla, sobre todo en Castilla la Vieja y León, pero también en casi todas las zonas altas y los valles de los ríos grandes, el Duero, el Ebro, Padalquivir, etc. Pero vamos, un fenómeno sobre todo que afecta a los que vayan en coche, Madrid no, Madrid la ventaja es que da igual la niebla, porque han puesto el protocolo anticontaminación, que es el protocolo carmenita. Ya empezó con el ayuntamiento del PP, que quiso que tuviéramos un aire perfecto. Como Michael Jackson, o sea, de verdad los políticos están tontos, a nuestra costa, pero están tontos. Como firmar un papelito no es nada, pues un día acaban con el clima climático, otro día acaban con el cáncer, otro día con lo que les da la gana y todos se ponen cositas, papelitos de colores, lacitos y cositas. Pero la vida cotidiana de la gente no hace más que estorbar. Ahora hay dos grados en Madrid, vamos camino de 10 o 12, lo mismo que ayer. La máxima, las dos capitales canarias, igual que ayer y que anteayer, 21 grados. Y la minimal, pero donde el pasmo bastante compacto, Teruel, León, Palencia y Granada, 4 bajo cero. Pero el ayuntamiento de la comunista carmena ha activado de nuevo el escenario 1 del llamado cosanticontaminación. Desde que existen los protocolos carmenitas hay más contaminación en Madrid. En consecuencia, dirían ustedes, pues lo lógico es que quiten el protocolo. Que si el protocolo anticontaminación, como hace que los coches vayan a 70 kilómetros por hora, es decir, a 7, y naturalmente pues consumen más, hay más combustión, hay más humos y hay más contaminación, lo lógico es que lo quiten. Ah, no, 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 no. ¿Desde cuándo la realidad va a llevarle la contraria a una idea justa de izquierdas? Nunca. Dicen, hombre, pero usted no lo ve, que hay más contaminación con su protocolo anticontaminación. Quite el protocolo, no. Quítense usted. Ya vendrán las municipales. Así está el tiempo. Bien, vamos ya con los titulares del Santander, con Rosana Alaviada y Vanessa Vallecillo. Vamos a tener hoy una tertulia dedicada íntegramente a los presupuestos. Son unos presupuestos básicamente políticos, hechos no con los pies, sino en todo caso con las extremidades inferiores de alguien que no puede moverse. Es la primera vez en la historia, que yo sepa, a lo mejor ha habido, no sé, con Zapatero, ha habido tanto lerdo con Zapatero, pues no lo sé. Pero yo creo que es la primera vez en que se detallan. Se mandan a Europa, nuestros presupuestos luego van a Europa y les echan un vistazo y dicen, uy, esto no encaja, aquí la deuda esto no puede ser, así el euro se va a frir espárragos. Entonces, donde están previstos los gastos, pero no los ingresos, porque no están ni votados los impuestos disparatados para pagar los inmensos gastos. Y a ustedes, ¿cómo no van a estar? Que no están, que no están. Dicen, pero dirán que ingresan, sí, el problema es que no dicen con qué impuesto lo van a ingresar. Es que no están hechos los gastos, no está votado en las Cortes. El presupuesto, por ejemplo, para que se hunda del todo el tren Extremadura y para que sean de oro las traviesas de las cercanías en Cataluña, pues todavía no está hecho el impuesto para pagar eso. Dice, ¿y entonces de dónde se sacan el dinero que van a gastar? Ah, de su cabecica. Dice, pero vamos a ver, estos tíos son imbéciles, por supuesto. Eso, sin la menor duda. Estamos en manos de déspotas y letrados. Déspotas sobre todo. Y además, Lerdos, bueno, nos preside el doctor Cunfraude. A partir de ahí, vayan bajando. La vicedéspota, que es la Carmen Calvo. La Marisú, que es la vicesusana, que es la que tiene que sustituir a Susana. ¡Qué maldición! Ahora, con un poco de suerte, la Marisú pasará del gobierno a la oposición y allí se quedará. Del gobierno nacional a la oposición regional. Pero, encima, como se trata en realidad de un intento de soborno a los delincuentes golpistas, que empieza el juicio al golpismo en diez días, pues caen, incluso no pudiéndolo gastar, en unas discriminaciones tan obscenas, tan repugnantes, o sea, tan contrarias a un nivel mínimo de equidad, casi diría, de decencia expositiva. Ya no es un problema solo de justicia, es de pulcritud. Es que, encima, además de analfabetos, son imbéciles. Toda la vida, la izquierda presume de igualdad. Sabemos que eso es mentira. La izquierda básicamente se reduce a lo tuyo es mío y lo mío es mío, también. Pero, bueno, esto digamos la izquierda maximalista. Pero hubo una época en que había socialdemocracia en Europa, en España, prácticamente no la acatamos. No la acatamos porque, en cuanto Felipe se aceptó en el poder, lo que quería fundar el PRI, que no era la socialdemocracia, era la cleptocracia de izquierdas. Eso sí, siempre de izquierdas, ¿eh? Ante todo, de izquierdas. Y sobre todo, hecho por los cachorros de la dictadura franquista. Los de izquierdas siempre suelen venir de la derecha más asentada. Cuanto más pijos, más de Podemos. O sea, eso es infalible. Veas el Ayuntamiento de Madrid. Pero lo fundamental era la idea, la idea de igualdad. Bien. Entre las regiones españolas, mal encajadas en comunidades autónomas, donde se han despiezado las regiones históricas, por ejemplo, Castilla la Vieja, la despiezada. O sea, arrancaron La Rioja, arrancaron Santander, estuvieron a punto de arrancar Segovia de Castilla, Segovia. ¿Para qué? Para que no estorbara las llamadas autonomías históricas. En España todo es histórico y todo el mundo tiene la misma historia. Que hace un siglo empezó el nacionalismo y el separatismo en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia. Copiado del romanticismo europeo y que acabó pues en el nazismo y otras lindezas. Pero, ¿qué es más histórico? ¿Aragón o el País Vasco? Hombre, Aragón. Es un pedazo de reino, está ahí desde el principio. Pero si vamos a antigüedad medieval, hombre, Asturias. Asturias es el primer reino que se organiza. Antes incluso que el de León, que ven de Asturias, la reconquista. Pero, ¿qué es lo que querían? Querían refundar el reino cristiano visigodo. Eso se llama reconquista, no conquista, reconquista. Volver a conquistar lo que era nuestro. Y vinieron los árabes a jorobarlo y a destruirlo. Pero es que antes de los visigodos estaban los romanos. Que es de donde nos viene el derecho y el cristianismo. Pequeñas herencias, verdad, que algunos aborrecen. Y estamos ya en dos, hace dos mil años. Hace dos mil años. Y después de dos mil años, resulta que lo histórico es lo que unos tronaos racistas hicieron hace cien. Pues esa historia de las nacionalidades históricas metiendo las regiones en autonomías, chapuza, infecta, donde las haya, que cuando se ve ahora con perspectiva, se ve más claro. Es verdad que entonces, en vivo y en directo, no se veía tan así. Porque ante todo era, vamos a hacer una constitución, vamos a llevarnos bien, nunca más la guerra civil. Y había una parte, digamos, buena, por lo menos una buena intención. ¿Qué pasó? La deslealtad natural, primero de los nacionalistas, y luego de cualquier organización de poder regional. Que se organiza contra el poder central para sacarle más poder, es decir, más dinero, más poder caciquil. Nunca, nunca en la historia ha habido un caciquismo como el autonómico en España. Pero nunca, jamás. ¿Y en qué se traduce esto? Pues la gente se ha fijado, lógicamente, en las inversiones. O sea, no puede ser que Madrid se lleve la mitad que Cataluña. Y sobre todo con el lógico argumento, muy lógico, en un cerebro, celebrado, claro. Alguien desprovisto de, no sé, a lo mejor es que Ábalos ha tenido un golpe y el lóbulo frontal no le funciona, o algo. Algo que afecta a la empatía y al desarrollo normal de la inteligencia. Dice, es que de Madrid salen todas las autopistas. Yo desconocía que la autopista del Mediterráneo, el famoso corredor mediterráneo y el AVE, que no solamente lleva de Madrid a Barcelona, sino de Barcelona a Perpiñán, salía de Madrid. O sea, yo, vamos, a lo mejor el Mediterráneo, como quieren algunos lerdos de comisiones obreras, a lo mejor el Mediterráneo es el mar de Madrid. Como hay una carretera que se llama de la playa, a lo mejor es la playa del corredor mediterráneo. Pero diría que no. Es más, que de Madrid no salen las autopistas, sino que llegan. A Madrid llegan las autopistas. No salen a la aventura. Por eso toda la gente en España, que huye de la tiranía nacionalista y del comarcalismo abyecto de las autonomías, pues acaba en Madrid, donde nadie te pregunta ni de dónde vienes y tal. Benditas autopistas. Pero los presupuestos son una bofetada a cualquier idea de igualdad. O sea, a Aragón le dan la sexta parte que a Cataluña. Dice que por fin iba a tener infraestructuras. ¿Y qué va a decir el socialista Lambán? De 400, no sé cuántos millones de euros, ¿qué le tocarán a Teruel? ¿Medio? Dos, a lo mejor. Mucho tirar. Hablamos de la catástrofe ruinosa, humillante del tren de Extremadura, pero a Teruel, que le han quitado el tren. Cuando yo nací había dos trenes. Uno de Vía Estrecha, que llevaba el mineral desde Ojos Negros a Sagunto. Muy bonito. Ahora lo han hecho un sendero. Muy bonito. Las minas que ya estaban ahí con los romanos. Estamos hablando de una nacionalidad histórica, Ojos Negros. Se llama así, Ojos Negros, por el mineral. Y además estaba el ferrocarril corriente de Teruel, corriente, moriente, el chispa, le llamaban. Había una sección en el diario Lucha que se llamaba, en el chispa, que va y viene, que leíamos todos. A ver, pues, doña Eufrasia ha estado en Valencia a conocer, Eufrasia González Martínez de López Gómez, ha estado en Valencia a conocer a su segundo nieto, que ha nacido saludable y con casi cuatro kilos de peso. Ha sido felicitada por los vecinos y tal. Y ahí venían, pues, esas noticias menudas. Son, en el fondo, lo que le gusta a la gente. Se ha recuperado del accidente que casi le cuesta la pierna el pastor y tal, gracias a la Virgen del Tremedal, quien es fervoroso, devoto. Estas cosas. Pues teníamos tren, dos, de vía ancha y de vía estrecha. No tenemos nada. ¿Pero creen que alguien se acuerda? Me acuerdo yo por dar la paliza todos los días. Nadie, pero ni en Zaragoza tampoco. ¿Y cómo va a defender Lambán la idea de justicia social cuando resulta que tenemos a los más ricos de España, que son los catalanes? Bueno, más ricos ahora ya son los madrileños, porque gracias al nacionalismo están en barrena. Pero tiene una renta per cápita de cerca de 30.000 euros. Comparado con Andalucía, que tiene poco más de 15. ¿Es posible esa discriminación? No solamente es posible, es segura. Y además, este es el futuro de la izquierda. El futuro de la izquierda en España está abonado al separatismo y al comunismo, porque esa es la alianza que han hecho. Ya se puede inventar Rivera y sus acólitos, lo que quieran. Pero al final, la izquierda en España es la desigualdad. Porque como no tienen idea nacional, pues evidentemente lo que hacen es comprar votos. Ya digo que, y además si nos quieren dejar, hoy cambiaremos el formato, Vanessa, para que puedan hacer preguntas antes, estarán Jesús Cacho, Manuel Llamas y Daniel Lacalle para hablar de los presupuestos en bloque. Pero hay cosas tan hirientes, tan indignantes para la idea de que los españoles somos o debemos ser libres e iguales ante la ley, hombres y mujeres, se entiende. Que, es que, vamos, en ganas de los presupuestos hacer con ellos eso que ustedes están pensando. Pero sobre todo, es que cuanto más golpista, terrorista, separatista, miserable, racista eres, más dinero te dan las izquierdas. Los presupuestos generales de Pedro Sánchez riegan de millones al separatismo a costa de otras comunidades como Madrid, Galicia o La Rioja que salen claramente perjudicadas tras el reparto. En total, Cataluña recibe el 18,2% de la inversión final. Esto supone más de 2.200 millones de euros, un 66,7% más que el año pasado. La segunda región más favorecida es Andalucía con un total de 2.132 millones seguida de lejos por Madrid que recibirá 1.249 millones de euros, un 80% menos que Cataluña. Se trata de los presupuestos más expansivos desde la crisis, solo comparables a los de Zapatero en el famoso Plané. Con estas cifras, Sánchez busca un apoyo de los independentistas que le permita seguir en Moncloa. El Ejecutivo aumenta el gasto en 23.000 millones, un 5,3% más que en los presupuestos de 2018. El aumento en los ingresos también es histórico, 24.000 millones de euros más. Tal y como les viene contando, además, Libre Mercado se trata de una evolución difícilmente creíble. Habría que remontarse a los años de la burbuja inmobiliaria. Está previsto un aumento de los impuestos tanto directos como indirectos que la ministra Montero justificaba comparando la fiscalidad sobre los carburantes con el resto de países de nuestro entorno. Desde el Partido Popular, Jaime de Olano, en Casa de Herrero, criticaba el ejercicio de imaginación de los socialistas. El señor Montoro subía la previsión de ingresos un 7% bajando los impuestos. Nosotros hacemos la previsión un 7% creando nuevas figuras tributarias y modificando los impuestos. Entenderá usted que el presupuesto de ingresos de este gobierno es más creíble que los que existían en años anteriores y, por tanto, nuestra previsión creemos que está ajustada en esa dirección. Nos anuncian más deuda y nos anuncian algo que es un clásico en todos los gobiernos socialistas, un enorme despilfarro en el gasto que acabarán pagando los españoles en forma de más impuestos. No solo suben todos los impuestos sino que, bueno, pues crean o pretenden crear que tampoco están ahora mismo en la Cámara pues dos impuestos nuevos. Mira, uno que tiene que cambiar casado. A lo mejor te entra buena cabeza pero se explica fatal. Pero vamos a ver que no es que suman los impuestos que es que quieren subir impuestos que no existen. Aparte de eso de que Montoro bajaban los impuestos, Montoro subió los impuestos más que nadie. Nadie ha habido más socialista que Montoro. De hecho, le costó la Junta de Andalucía a Javier Arenas movedizas porque va el tío y tres meses antes de las elecciones andaluzas sube masivamente los impuestos con lo cual medio millón de votos urbanos y sobre todo en la parte de la Costa del Sol de Málaga, etcétera, dejó de votar al PP que lo acababa de votar en el mes de noviembre en las generales y en primavera dejó de votarlo medio millón y dijo y dijo el vampiro, el murciégalo, dijo vamos a descolocar a la izquierda, je, je, je. Textual, vamos a descolocar, no, a los que descolocaste a tus votantes que te mandaron al guano payasos pero es que no se explican que lo primero es que dicen que van a ingresar con unas, dice, creamos nuevas figuras impositivas es mentira, no las han creado a ver que se les ocurre que luego tienen que llevarlas al Congreso y tienen que ser aprobadas pero al final lo trágico y a esto nos ha llevado la pérdida de la idea nacional en la izquierda al final hasta estos presupuestos grotescos hechos a zapatazos o a coces por una colección de lerdos es que encima dependen de un forajido que está en Waterloo lo digo porque en la zona esa no se dice water es water cercano al cercano al alemán pero en alemán es water es padre en esto es retrete bueno pues en Waterloo el forajido Cocomocho es el que al final va a decidir con el Catanazi Torra el que dice que los españoles sobre todo los catalanes que hablan español tienen un bache en el ADN y hablan la lengua de las bestias salvajes y es según algunos legítimo presidente de Cataluña bueno será legal si se considera legal un golpe de estado en cualquier sitio estaría en la puñetera cárcel para el resto de su vida pero depende de la capacidad autodestructiva que tengan los separatistas o sea estos presupuestos se han hecho para halagar a Cocomocho pero claro que hace Cocomocho si se llega a una tregua de año y medio con el poder central pues que desaparece ya no sale en la tele ya no sale en la prensa y anda ahí entre la Marcela y la Elsa la Elsa y la Marcela tienen nombres de pastoras de Garcilaso y total que no se acuerda nadie dice ahora que no tiene probador de venenos lo ha asegurado no es verdad que esté probando pues yo yo de él dadas las costumbres criminales que tiene el separatismo catalán recordando el destino de los Badía a manos y a tiros de Compines yo yo probaría antes las cosas en fin vamos yo no las probaría pero pero lo asombroso es que ahora los golpistas premiados con esta lluvia de oro se lo están pensando si a partir de ahora se abre el plazo de un mes para saber si los presupuestos salen adelante y los principales socios del gobierno todavía no garantizan su apoyo tampoco lo hace Podemos los portavoces de Esquerra y del PDCAT coincidieron ayer en pedir gestos políticos a Sánchez escuchamos a Rufián y a Campuzano pedimos un movimiento una vez más a Pedro Sánchez en cuanto al referéndum que pide el pueblo de Cataluña y en cuanto a a que se separe de la dinámica represiva del Estado estamos en lo mismo vamos a tener que tomar la decisión durante las próximas durante las próximas horas tenemos tenemos días si no recuerdo mal mal el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad finaliza el 8 de de febrero por tanto tenemos unos cuantos días para decir aquello que más nos convenga pero no saben lo que les conviene porque como están entre dos tipos de golpismo el perpetuo que es el del katanazi y el ocasional el aventurero que es el del forajido cocomocho pues aquí pendiente es del forajido cocomocho es que manda narices y mientras ya para redondear la figura que demuestra por qué en España hay que echar a la izquierda de cualquier situación de poder para que lo poco que quede sano si queda algo y a ser posible con otro nombre desde luego se vacune porque vamos esto no es no es una opción política es un virus o sea en Andalucía pierden las elecciones y van al parlamento por dentro y rodea el congreso por fuera o sea son es maduro maduro que pretende ser legítimo dentro y es golpista afuera comunismo si es que vamos es que podemos no ha inventado nada ya solo falta Errejón tres comidas diarias con su acrónimo ACAB que en español suena fuerte todos los policías son hijos de puta en inglés queda más así all cops are bastards pero lo que significa es eso este es así firmaba Errejón cuando decían hay que rodear el congreso y atacarlo Pablo Iglesias decía que a él lo que le gustaba era cuando uno de esos matones pateaba a un policía en el suelo Pablo Iglesias el marqués de Galapagar y los socialistas que llevan 40 años chupando del bote en Andalucía van al congreso para en nombre de todas las mujeres que muchas han votado a vos por supuesto 400.000 no está mal los mismos que han dejado de votar al PSOE al mismo tiempo fletan autobuses con el dinero indudablemente robado porque el PSOE se ha abastecido de dinero robado durante décadas cuatro décadas con autobuses rodeando el congreso y al mismo tiempo dentro pero ustedes están con el sistema o contra el sistema nosotros estamos en todas partes esta es la izquierda Juan Manuel Moreno Bonilla desgranará su programa de gobierno a partir de las 12 y media del mediodía comienza la investidura del presidente popular 36 años después de sucesivos gobiernos socialistas Susana Díaz ha fletado autobuses para rodear el parlamento andaluz durante la sesión planta cara a lo que es un retroceso en la igualdad dice el cartel informativo que marca los primeros pasos del PSOE andaluz en la oposición además Díaz anima a participar en este intento de boicot a través de una carta que ha hecho pública aunque se va conociendo la composición del gobierno andaluz está por ver cómo se encaja finalmente la consejería de familia que reclamaba a Vox y que gestionará el partido popular Santiago Abascal condenaba los ataques sufridos por su formación en los últimos días el último de ellos en Blanes en Gerona donde una simpatizante ha sido golpeada con una porra Abascal denunciaba que Interior no les da protección mientras Irene Montero niega estas agresiones y yo estoy convencido de que los logros de Vox van a llevar necesariamente a un aumento de la demonización de Vox y por lo tanto del protagonismo de Vox y eso va a llevar a su vez a que Vox más pronto que tarde termine ganando en las elecciones generales ¿Qué ataques? Yo creo que Vox tiene que estar pendiente de resolver todas las dudas que hay respecto a su financiación y dejar de acusar y de inventar noticias falsas que es una práctica que desgraciadamente están introduciendo en nuestro país preocuparse de explicar de dónde viene toda la financiación de ese partido político Inventar noticias falsas dice la marquesa de Galapagar pero no vais a vivir siempre en un piso de protección oficial porque el que el que piensa como vive no vive como piensa todas esas cansadas que decir los comunistas de medio pelo pero vamos a ver la financiación legal con donaciones de la oposición iraní a Vox no solamente es legal es encomiable y ojalá tuvieran más en cambio vosotros sois las ratas de los ayatolás Forapache el programa de tu marido y colocador empleador que es el que te ha puesto de portavoza o no sí 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 y ha colocado a tu predecesora detrás de la columna no sí 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 detrás de la columna sí sí el hombre el machote los hombres feministas follamos mejor ja 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 es un machote pero vamos a ver a vosotros os financia directamente el régimen de los ayatolás es más hasta el teléfono de tu marido lo pagaba un iraní el jefe de hispan TV que tiene de hispan lo que yo de iraní o sea que es una puñetera oficina de propaganda de los ayatolás que eso sí que la pidan a las mujeres y ahorcan a los homosexuales pero ¿de qué estáis hablando? pandilla pero si vosotros habéis nacido con el dinero robado a los venezolanos y el dinero de los ayatolás iraní las dudas de la financiación no hay ninguna duda en la financiación de Vox más debería tener qué clase de gentuza en fin hasta aquí es seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández y seguimos denunciando la tortura con intención criminal con intención de asesinar a Eduardo Zaprano ayer vivimos a última hora de la tarde teníamos dos áreas de visión de esto que es una empresa criminal la cual parece claro que participa la administración de Camps especialmente el cerebro que es el sería el señor de Rosa cuya íntima amiga preside la audiencia provincial de Valencia que es la que da el respaldo legal a las fechorías atrocidades ilegalidades atropellos criminales que buscan acabar con la vida de una persona si no dice lo que quieren que diga este señor de Rosa que fue el de justicia con Camps parece que es digamos el cerebro que está dentro de esa trama pero es igual en esa trama ya se han emporcado todos los jueces de instrucción la APM que vergüenza la APM y cada día cada día que pasa incluyendo cuando el defensor de la ETA que en el país vasco llaman defensor del pueblo pero es del pueblo de Tarra es decir de los asesinos compara a Zaplana con los etarras pues cada día tenemos más datos para hablar de esa conspiración criminal que llevan jueces fiscales y políticos del PP jueces o no de estos jueces de ida y vuelta ya saben modelo Garzonita que también los ha tenido el PP y así le sale pero cada día es un escándalo mayor cada día nos acercamos a una situación trágica y cada día es más evidente esa conspiración criminal y la patológica cobardía de la cúpula judicial en España que ni es cúpula ni es judicial ni es nada en 2018 fueron escarcelados en España 224 presos por enfermedades incurables mientras la juez del casuarial mantiene a Eduardo Zaplana bajo arresto hospitalario en diario médico joven el hematólogo que le trata asegura que no va a firmar su alta hospitalaria aunque le obliguen y denuncia que otro paciente en situación menos grave y condenado por tres delitos de sangre lleva varios años disfrutando de libertad mientras desde Covite Consuelo Ordoñez exija al defensor del pueblo Manuel Lecertúa que rectifique y pida disculpas tras afirmar que Eduardo Zaplana tiene privilegios de los que no gozan los presos etarras estas eran sus palabras en Radio Escade afortunadamente quizá bueno lo siento por él pero afortunadamente el caso Camps me parece que es el de de Zaplana de Zaplana perdón cuando el enfermo es del otro lado pues parece que hay mucha sensibilidad la sensibilidad de este tío que es la de una izcolari construyendo la torre Eiffel con palillos de dientes más o menos es tal que confunde a Camps cuyo entorno es directamente responsable en esa conspiración criminal repito directamente porque siempre en un crimen donde hay tanto criminal hace falta un cerebro cuanto más más masa más masa criminal hay más necesario es que haya un cerebro alguien que insista en esa vía criminal hasta matar al reo al acusado al judío al que hay que luchar este este sujeto el defensor de la ETA se burla de Zaplana y se burla de todas las víctimas del terrorismo se burla abiertamente se mofa hace befa este este no sé cómo me llaman narartaco o atraco no sé muy bien cómo le llamarán a este sujeto ¿y qué hacen los partidos políticos? disimulan en fin había una foto que decían que se iba a producir este fin de semana hay una convención ideológica del Partido Popular ya con un equipo que va asentando casados sobre todo con los candidatos de Madrid etcétera que ya le dan un perfil más claro y encima con la lotería de Vox que le ha tocado en Andalucía porque lo que le ha tocado al PP y a Ciudadanos es la lotería de Vox en la oficina de Abascal no José Abascal les ha tocado la lotería si no de qué van a coger Andalucía pero decía no y quiere reunir a todos yo dije aquí Aznar puede que vaya pero Rajoy lo dudo si va a Aznar primero porque es más malo que un dolor luego porque es un percebe y los percebes no suelen ir a las convenciones y luego porque es que ya no queda nada de su poder hizo todo lo posible esa noche hasta las 5 de la mañana llamando para que votaran a Soraya este es Mariano dos referéndum dos de independencia de Cataluña y decía su mano derecha mano izquierda y mano tonta Soraya un triunfo de la legalidad bueno pues la foto esa que algunos los que no votan al PP soñaban Aznar y Rajoy juntos ya me extrañaría a mí pues parece que no se va a producir no la fotografía de Rajoy y Aznar en la convención del PP no se va a producir porque Rajoy va a asistir el viernes y Aznar el sábado quien no está previsto que asista tampoco es Soraya de Santa María a pesar de que al ser militante está en su derecho tampoco se prevé la asistencia de María Dolores de Cospedal que se ha reincorporado a su puesto de abogada del Estado en la sala de lo contencioso administrativo del Supremo que se ocupa entre otros asuntos de la exhumación de Franco bueno que daba uno del peso medianamente vamos no medianamente o sea con un nivel intelectual alto que es Borrell este no es un fraude este tiene dos carreras de verdad luego es un meramente lindo y un farsante y es el el que creó el terror fiscal en España a costa de Lola Flores mientras sus amigos de la agencia tributaria presidida entonces por mi Maleni de incomparable Magdalena que echaron por corrupción del Banco Europeo cobraban en Chalés en Andorra las coimas por no investigar pero 60 millones de pesetas 300.000 euros hicieron que Borrell abriera los telediarios durante tres meses con Lola Flores este es el que crea el terror fiscal o sea es un tío de cuidado pero intelectualmente tiene nivel y como no es tonto ¿qué es lo que hace viendo a Falconetti? coger si no Falcon por lo menos Iberia salir zumbando hacia Europa Borrell ya no se descarta como candidato del PSOE a las elecciones europeas el ministro de Exteriores que hasta ahora se había mostrado reacio a la idea podría abandonar al Ejecutivo en una crisis de gobierno que Pedro Sánchez plantea para febrero en el que también podría salir Reyes Maroto como candidato al Ayuntamiento de Madrid si lo sé pero no se lo puedo decir se lo diga no es hombre o mujer hombre o mujer alta o baja bueno en todo caso ya sabemos que no va a ser usted el candidato eso no lo he dicho mire yo tengo un problema a mí durante toda mi vida me ha gustado siempre ser demasiadas cosas a la vez lo que te ha gustado toda la vida es el dinero o sea va a entendernos me cae bien Pepe Borrell o sea siempre nunca hemos coincidido y creo que todo lo que ha hecho ha sido malo pero pero me cae bien porque hombre yo es que ya veo a alguien que tiene una titulación superior que habla bien catalán y habla bien español y esto claro en la situación política actual esto es un mirlo blanco no puedo evitarlo me cae bien casi todo lo que ha hecho me cae horrorosamente mal porque además cuando algo lo hace un listo es peor que se lo hace un tonto porque yo tengo la superstición absurda de que un listo debería ser más bueno pues no 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 me cae bien ahora a Estrasburgo para qué estar recoartada si ahora eres simplemente el que lava al trapo sucio los trapos sucios de Cocomocho ¿cómo va a justificar Borrell que sí que sabe de números y no como Marisú que no sabe la tabla de restar bueno la restar sí que es socialista la de multiplicar pero ¿cómo va a defender Borrell estos presupuestos con unos ingresos en base a unos impuestos que no existen que dicen que existirán en fin esta falta de sentido común a la hora de la economía no la tiene la mutua a lo mejor lo que debería hacer el PSOE es mutuarse como yo claro es que desde que me he mutuado ¿qué ha pasado? he cambiado todos mis seguros a la mutua me han bajado el precio porque se puede pagar mucho menos por lo mismo solo hay que llamar a este teléfono el 902 555 485 902 555 485 o consultar condiciones de la promoción en mutua.es vamos mutuate vamos con toda la información económica de hoy aunque hoy tenemos un monográfico especial dedicado a los impuestos les animo a que nos nos hagan preguntas para Cacho para Manuel Llamas o Daniel eh la calle pero vamos a la información de la prensa puramente económica con la casa es muy buenos días Federico aunque vamos a tener desde luego este programa especial durante todo el tiempo de tertulia con Cacho con Manuel Llamas con Daniel la calle sobre los presupuestos vamos a hacer simplemente un repaso de cómo vienen los titulares en internet y en la prensa de papel este asunto que es el asunto crucial digamos de la prensa económica sin duda alguna hoy son los grandes protagonistas de todas las portadas de la prensa económica déjame que te recomiende en primer lugar una de las últimas piezas la que hemos subido esta mañana en libre mercado en libertad digital los presupuestos generales del estado llegan en el peor momento la economía española muestra ya síntomas de agotamiento son indicadores de la OCDE que demuestran que llevamos 11 meses de caída en expectativa de crecimiento lo que indica un cambio de tendencia que es lo que llevamos contando constantemente así que vamos a subir los impuestos para que lo que podía ser una caída lenta sea rápida exactamente lo que todos dice a estos que les den bueno hemos oído a la señora Montero decir que que bueno que sus presupuestos son creíbles porque han inventado nuevos impuestos van a subir todos los impuestos van a aumentar la recaudación y que por eso son creíbles sus presupuestos dice que son creíbles con unos impuestos que no existen no no dice vamos a crear nuevas figuras impositivas cuando las creen pero ya da por hecho lo que ingresan lo cual es sorprendente sin existir y además cargándole a la empresa a la pequeña y mediana a la pequeña a la microempresa y a la gran empresa por de cuanto masacran a la empresa y luego a ver lo que se recauda esta oye hablar de la Afer y de la curva y cree que es la niña de la curva que es ella sí 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 debe ser la niña de la curva de la Afer bueno y las cosas que estamos viendo con los aumentos de los costes los seres que hemos visto recientemente esto para la señora Montero no debe existir Marisú está en decapitar a Susana que es su única función bueno expansión lo resume muy claro sí récord de gasto y regalo a Cataluña es el titular de expansión que cuenta los principales las líneas principales de estos presupuestos me llama la atención el economista uno lee el economista y diría bueno grandes presupuestos los que se han presentado en España y dice empresas y bancas soportarán el alza de impuestos de Sánchez es decir a usted no le va a usted tranquilo usted que no es usuario de bancas ni de empresas usted que no es usuario del economista y menos que lo será no le afectará tranquilos empresarios tranquilos es que los bancos tienen millones de accionistas que esto por lo visto este debe ser el rojo de la redacción que sí sí bueno pero es que completa la portada con otro gran titular el gobierno refuerza la inversión en trenes y agua refuerza no será en Teruel desde luego ni en Extremadura oye esto es esto es esto es calumniar los presupuestos ojo y en cinco días ¿qué es un aumento del 67% de la financiación en Cataluña? sí un guiño un guiño anda que si llegase una mueca nos arruina a todos bueno vamos vamos con los deportes es decir el fútbol y alrededores y el Real Madrid bueno el Real Madrid te refieres a la clínica de Real Madrid porque esto lo que yo no sé es si ya se le puede llamar como hacen ahora wellness claro porque esto es más bien evilness sí 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 se fue el doctor estiramientos y mira ya ha venido el doctor fraude qué barbaridad dedicado a las tardes de manta y sofá a los esta la hemos visto ya a los locos del zapping a las versiones originales a las basadas en hechos reales dedicado a todas las familias que tienen un poco de family ahora y hasta el 3 de marzo con family nóminas descubre cómo conseguir un televisor samsung más información en caixabank.es caixabank es la mañana de federico con federico jiménez los santos vicente a espitarte buenos días buenos días federico parte médico del equipo destrozón habitual porque no me digas cuántas lesiones lleva el Madrid hoy hace la cuenta del diario marca desde el 1 de enero de 2018 son 50 las lesiones que suma el Real Madrid es decir en un año y 14 días prácticamente una por semana teniendo en cuenta las vacaciones a más de una por semana así suelen ser cada dos o tres encuentros y fíjate que la cuenta sale en una por semana y ya incluso dentro de este 2019 son unas cuentas son seis lesiones musculares lo que lleva el Real Madrid un conjunto blanco que en este momento bueno pues es el meñique de Benzema quien señala el camino parece que puede jugar con férula y no tendría que pasar por quirófano para arreglar la fractura meñique meñique fíjate como el juego de tronos era muy malo meñique era malo meñique malo malo es es malo correcto le quedan pocos meses pero y ayer las lágrimas de Vallejo sobre el césped de Valdebebas porque nuevamente vuelve a sufrir una lesión muscular pero eso es evidente que lo están tratando mal pues no me digas que un tío que ha jugado una temporada entera en Alemania entera completa el mejor nuevo jugador no me digas que llega a Madrid y se lesiona siempre los entrenamientos y ayer fue también Mariano el que se resintió de ese problema en el nervio también Mariano también le aleja del partido de mañana frente al Leganés vuelta de Copa del Rey el fin de semana atentos al partido del fin de semana del Real Madrid sábado primer partido de la tarde cuatro y cuarto Sevilla en el Bernabéu madre mía es el gran partido de esta jornada y además las faltas se empeñarán en seguirlas tirando el patrono médico del Real Madrid que es Sergio Ramos el otro día no la tiró cuando muchos pensaban no tiró la primera y la estrelló como siempre pero en cambio Ceballos vaya gol medio afinó desde luego bueno los que empiezan a recuperarse y alguno de ellos podría llegar a ese partido son algunos jugadores importantes también para Solari Kroos Asensio Courtois Llorente todos ellos ya corren sobre el césar de ahí Llorente porque con Keylor nos arreglamos y los demás pues la verdad tampoco estaban Courtois está muy bien pero vamos Keylor está bien y luego Llorente ese es el que hace falta has llegado a un punto en que ya no te vale ni Kroos ni Asensio pues que no no le vale ni a Solari tampoco ya sabes yo dije el centro del campo Llorente Valverde Ceballos y no me apeo ojalá se recuperara Nisco y Asensio pero no lo veo lo cierto es que cuando lo dijiste pues sonó a muchas cosas pues ya ves pero fíjate lo que ha ido viniendo después si lo dijo Florentino nunca se lo ha perdonado Luis Serrero hoy por cierto hablan los el que sabía de fútbol era yo porque yo sí que jugaba mucho al fútbol como los novilleros en las ventas con más voluntad que acierto pero jugaba mucho me gusta si si citas a Florentino sabes que hay mucho malestar del Real Madrid hacia la federación y la liga por la implantación por la utilización del VAR hoy hablan los árbitros bueno Melero también engañó a otro que es decir que ya es ya es es de aupa hoy habla Velasco Carvallo y Clos Gómez al que señalan directamente como el causante de esta situación con el VAR que Clos menudo pero hay una cuestión de fondo acuérdese cuando era Coz Gómez Coz Gómez pero lo fundamental no puede ser el mismo colegio de árbitros el del VAR y el otro porque todos se tapan mutuamente tienen que ser colegios distintos o sea los árbitros del VAR no pueden ser los mismos que están luego de trencillas en el césped no te echas que claro se intercambian directamente claro y hoy te tapo a ti parecen jueces son como los jueces de Valencia hoy te tapo la tortura a Zaplana mañana me tapas tú el maltrato la mitad de ese colegio a que te refieres arbitra sobre el terreno de juego y la otra mitad está en el VAR y se cambian a la semana claro pues es que así no puede ser es exactamente lo contrario de la Guardia Civil que un guardia vigilaba al otro gran invento del Duque de Ahumada y así no habrá corrupción y no la hubo pero esto es al revés es la garantía de corrupción bueno en el Atlético están pendientes de Morata podría llegar cedido pues no sé yo si es una gran noticia vamos a hablar de cercanía es, es, ra